Es docente en la Isla Victoria, allí realiza un importantísimo trabajo comunitario con los estudiantes, con los alumnos y también con los isleños. Y es por eso que fue reconocida y homenajeada por la provincia de Neuquén como maestra ilustre, pero además va a recibir un reconocimiento a nivel nacional. Soy maestra, directora de la Escuela 303 Aurelio Pargade de la Isla Victoria. He sido distinguida, como vos decís, con este premio y en verdad creo que este mérito es porque los maestros, porteros y la familia de la isla hacemos un buen trabajo en equipo, donde la pasión, la esperanza hace que podamos sacar todo lo mejor que los chicos tienen. Nuestra mirada no sale de los chicos y con pasión logramos que los chicos sean cada día mejores personas y mejores alumnos. ¿Y cuántos alumnos van a la escuela? En la escuela hay ocho alumnos, algunos vienen de Villa Langostura, algunos del Perilago. Nosotros salimos del puerto de Villa Langostura en lancha de Prefectura Naval, navegamos tres horas y media y paramos en Puerto Chavol, donde suben dos alumnos, en Puerto Tigre, donde sube una alumna y después vamos a la isla donde nos espera nuestro portero, que es nativo, nacido y creado en la isla, y Damián, que es nuestro alumnito de primer grado. En la isla vivimos nosotros los trece, que somos la escuela, que este mérito de que yo esté acá es por estas trece almas que hacemos que la isla no esté tan aislada y tendemos puentes con proyectos como la revista, con proyectos como las artesanías, con proyectos como los viajes para los chicos. Y viven además algunas familias de parques nacionales y algunos empleados del restaurante Guayquil. En total somos veinticinco personas. Lo que hemos hecho un acuerdo con esas veinticinco personas en una reunión que hicimos es ser familia, porque a ellos les faltan hijos y sobrinos, a los chicos les faltan papás y tíos, entonces somos la familia de la isla. Creo que el reconocimiento es hacia todos los maestros que seguimos trabajando con pasión, seguramente es la pasión, el compromiso y la responsabilidad, el sentir que tenemos una gran responsabilidad, que son nuestros chicos, y no sacar la mirada de ahí, de nuestros chicos, porque ahí está el futuro, el futuro de nuestra isla, el futuro de nuestra provincia, el futuro de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.